hola cómo están bienvenidos a este su canal de cocina cupones y más y hoy prepararemos un rico y delicioso caldo de res o tezmole de res como le llames y de antemano les invito a que si no se han suscrito se suscriban es completamente gratis y cada semana hay videito y sin más que decir empecemos y lo haremos paso a paso mi gente empezaremos por aquí con el paso número 1 y vamos a poner una olla con 3 litros de agua y le vamos a agregar sal también le vamos a poner un pedazo de cebolla y una cabeza de ajo para darle sabor y la vamos a poner a calentar ahora pasaremos al paso número 2 y le vamos a agregar la carne y la ponemos servir por una hora yo aquí estoy utilizando 2 libras de chamorro de res y 2 libras de costilla de res o carne con hueso así le decimos pero tú puedes usar la medida de tu preferencia cabe de resaltar que toma mucho tiempo cocinar este delicioso caldo de res o tezmole de res porque la carne está un poco dura pero tenemos que tener paciencia y en el paso número 3 vamos a preparar los chiles de nuestra preferencia en este caso llevará chile guajillo chile morita pero los vamos a asar un poco para que tengan un sabor riquísimo y para el paso número 4 ya teniendo los asados los vamos a poner en una poca de agua calentada y los dejaremos ahí y continuaremos por aquí asando los otros chiles en este caso los chiles guajillos muy bien cuidadosamente los vamos a ir volteando de cada lado para que se vayan tostando o asando para posteriormente ponerlos igual en un traste con agua con paciencia los tienes que estar cuidando aquí y cuidar muy bien de que no se quemen porque si se queman adquieren un sabor amargo y no es agradable bueno personalmente no me gustan solo son asaditos que pongan un poquito café o negros y de ahí los sacamos y ya teniendo los asados muy bien los vamos a poner a calentar en el agua que esté caliente el agua para que se suavicen y en el paso número 5 vamos a asar los tomates cuidadosamente de cada lado y los vamos a poner en el contenedor de los chiles con un poco de agua caliente para que se vayan suavizando y se acaben de cocinar como te muestro a continuación yo por aquí le estoy sacando la grasa ya que suelta mucha grasa pero se la puedes ir sacando poco a poco o le puedes botar el agua y cambiarle con su sal y su cebolla y su ajo pero eso es a tu gusto y para el paso número 6 vamos a licuar los chiles y los tomates así como también le vamos a poner especies comino clavo y pimienta también cebolla ajo y sal como te muestro a continuación puedes ver por aquí si es que no conoce las especies por aquí tenemos el clavo la pimienta y el comino si tú los usas o si no los usas coméntame por aquí como tú los conoces si es que los conoces o nunca los has usado así como esta cantidad de ajo y cebolla le pondremos porque como pudiste ver al principio ya le pusimos su ajo y su cebolla al caldo para que vaya agarrando el sabor rico y delicioso y en el paso número 7 directamente en la olla le pondremos la salsa ya licuada como puedes ver yo cuelo la salsa para extraer los desechos o lo que no se molió en la licuadora puedes mirar por aquí todo lo que le he extraído de que no se molió muy bien pero como te explico eso es a gusto de cada quien yo respeto las formas de cocinar de cada quien cada quien tenemos diferentes formas de cocinar como nos han enseñado y también de acuerdo a nuestra crianza o nuestra zona donde vivimos así como también puedes ver la grasita que va teniendo por aquí encima yo se la voy a ir sacando porque como te explico a mí me gusta sacarle esta grasa y en el paso número 8 le vamos a diluir una taza de fécula de maíz para espesar un poco nuestro caldo de res o tesmole de res muy bien lo tenemos que diluir para que quede bien disuelto como te muestro a continuación si es que nunca lo has hecho o si lo has hecho coméntame por aquí con qué otro ingrediente tú espesas este tipo de caldo pero como puedes mirar por aquí le estoy agregando una taza de agua bueno en este caso no le puse la taza entera pero posteriormente se la voy a poner porque necesita más agua esto tiene que quedar muy bien diluido como te muestro a continuación pero como puedes mirar por aquí esto se mira muy espeso entonces si le tenemos que agregar otra poca de agua porque si tiene que quedar bien disuelto para nuestro caldo puedes ver el color y la textura que va adquiriendo si estuvieras aquí este aroma ya te iba a abrir el apetito y aún no está terminado se mira riquísimo y sale riquísimo pruébalo e inténtalo y me dejas por aquí tu comentario ahora sí pasaremos al paso número 9 y usando una coladera cuidadosamente le vamos a agregar la fécula de maíz ya diluida muy despacio y suavemente y cuidando de batir muy bien para que no se hagan grumos también te invito a suscribirte si no lo has hecho para más contenido como este y al igual puedes checar el canal también tengo otros vídeos por aquí que te pueden interesar pero continuamos por aquí con nuestro delicioso caldo entonces pasaremos al paso número 10 y le agregaremos unas hojas de acuyo u hoja santa como muchos lo conocen y la dejaremos hervir por aproximadamente 10 minutos así como también la vamos a probar de su sal que se encuentre con su toque delicioso este caldo es muy tradicional en mi tierra en cualquier época del año lo puedes servir y disfrutar acompañándolo de unas deliciosas tortillas de maíz o también unas deliciosas tortillas de harina al igual que le puedes agregar unas gotas de limón y bueno amigos así es como quedó nuestro delicioso caldo de res o tesmole de res muy rico y apropiado para toda ocasión ya que es muy nutritivo e irresistible y si mi vídeo te ha gustado no te olvides suscribirte es totalmente gratis y cada semana hay videito nuevo también déjame un like y un comentario platícame cómo tú lo has probado si lo has hecho y cómo te gusta y no te olvides te veré en un próximo vídeo bye bye